¿A quién le importe? Si yo en esta grabación, a estas alturas ya tengo que estar muerto Bueno, la vida no me ha dado nada interesante Porque iba a ser una vida de fiesta con una vida de angustia Por eso voy a llevar a cabo un suicidio revolucionario No lloréis por mí, no hace falta Porque si no me queríais en vida, tampoco me vais a querer muerto Nunca pensé en contar esto, los patios de colegio eran eternos Aguantar insultos estúpidos, la pasión por querer enseñar Pa' que se le abren un futuro auténtico, pienso yo porque pienso eso Jugar y no entenderle es el fallo de muchos educadores internos Sin visitas, competencias, cada campanada ¿Por qué piensas que están bien? Mira Francisco que llegó a ser, no porque eres el rapper Lucidez a cada instante, era por lo que más vivía Una cerveza o una charla suicida, quítaselo de la mente fácil Ponle las manos, un micro, una buena base Yo también seguiré siendo siempre un modesto cantante Dejarle vivir cada instante, reprimir sus miedos Con momentos plácidos y armar la tensión Su primera estratégica forma de conseguir algo Cuando les tiene poca consideración Maldita la gana que tengo de ir a estudiar Mejor me llamo al Paco pa' intentar sacarnos algo Total, si no aparecemos ni en el censo Pasemos de to' tío, que los follen, no son nadie Y nos movemos a otro sitio Y soñamos el colega y yo Por cierto, que tiene una rayada que la flipas y temo Que vaya a ser una estupidez aunque Si lo pienso bien, no hay nada que nos retenga su fe Eterno secundario de Oscar Siempre a punto de mojar Y al final siempre hay un continuará Es nuestro Sinoman Intentos de stars Consiguiendo solo de ellas, llama pa' quemar Y así se va nuestra dura y corta vida Entre hostias y miseria Empieza la trifulca No lo has dicho Paco, pero no hace falta Si tú lo haces yo te sigo Me voy contigo Que coño sospechoso, ni cojones que me cuentas Yo no he matado a nadie, métetelo en la cabeza Así le he dado par de hostias A ver si espabilaba Mi padre también me las daba Y no me supuso ningún trago Con su cuarto encerrado con esa música de mierda Cantando esas chorradas de quiero ser estrella Él y su colega, Luis me da que era Juntos todo el día, yo a veces le decía Búscate una novia o por ahí dirán que eres marica Échate un ron con tu viejo Conozco par de colombianas Que nos lo hacen a buen precio Y deja ya las pajas, mira como tienes la cara A mi no se parecía y mucho menos a su hermana Ese salió a su madre cuchicheando por lo bajo Que si ya viene borracho Escondámonos en tu cuarto Tendría mil razones pero yo no lo he matado Cinco, seis, me bastarán Ser el rey del funeral Cinco, seis, el paco ya no está Me bastarán, me siento fatal Lloraré, debería actuar como estará Pero no había muchas ganas ¿Qué hay? Mi nombre es Francisco Pocagana Cualquier coincidencia con la realidad es pura falacia Vivo cuatro calles por encima de la tortura Procuro escaparme de la vida matando a la cordura A mis 17 es pocos petsellers del saber A ver que ven todas en el cachitas que reparte No quiero estudiar más papá como quieres que te hable Quiero ser borracho y pendenciero y así mitarte Es difícil para mí ser alguien importante En el insti se la parten del imbécil que ven delante Y aguante, pa' no matarlos a todos usando un sable A saber quién será el próximo en atosigarme Mi vieja aguanta los puños de mi semejante Con mucha gracia Se maquilla en nuestro escaparate Y escaparme, pa' qué sabes que van a encontrarme Y suicidarse debe de doler bastante ¿Sabes? Mi hermana creo que es la típica guarrilla de recreo La chupa nueve euros, alumnos y maestros Pero supongo que la quiero La oigo llorar en silencio Quiere ser alguien rápido y largarse de ese agujero Y Luis es el mejor de mis amigos Él lo tiene más jodido pues sus padres sí le dan de lo lindo Le dicen el primo, no tiene ni nombre Los profesores se los sacan cuando repasan las lecciones Si vivimos es por dos razones Hacer un grupo de música y emigrar a tocar canciones Los que nos tocan los cojones se quedarían inmóviles al vernos A esos les conozco yo y eran los más buenos ¿Por qué no soy yo el que pega? ¿Por qué no estoy bueno? Si existe un cielo, seguro que no entro por feo Lo importante de nacer no es llegar a ser alguien Lo importante en esta vida es morirse rápido y elegante Cinco seis, me bastarán Seré el rey del funeral Cinco seis, el paco ya no está, me bastarán Me siento fatal Lloraré, debe actuar constará Pero tenía otros planes en este día Es un fastidio decir Está siempre dando lecciones a los críos Cuando van a hacer lo que les salga de la folla Si es verdad, ¿quién soy yo para darles consejos? ¿Por qué no? ¿Qué más da? ¿Qué van a hacer? Es una pena que todo acabe así, lo ves Resumiendo que Pacuco se fue a tomar por culo Y se fue lo mejor en este mundo a vinagrado Que no soy tú Es una pena que lo framingas Para tenerarg onto al tome No soy yo, no soy yo De a una pena que lo almoca Di a una pena que te maté ¿Por qué no? De la pregunta que te maté Y se fue lo mejor en este mundo Ciencias dioxide mas